Una vez más y no puedes actuar, voces en tu mente sermonean sin cesar, solo están para robar, engañar y disfrazar la verdad, tu lo puedes evitar, no estás mal si no quieres creer, defiéndete y no dejes ceder la ciencia. Vamos a presentar una rola que viene en el disco de Miedo de Ser, esto se llama ¿Qué vas a hacer? Una vez más y no puedes actuar, voces en tu mente sermonean sin cesar, solo están para robar, engañar y disfrazar la verdad, tu lo puedes evitar, no estás mal si no quieres creer, defiéndete y no dejes ceder las ideas de otros, solo tienes que ser, ¿qué vas a hacer? Paciencia, no te dejes dominar por mitos y leyendas que te quieren enjuiciar. Cansado de tanto soportar, mata prejuicios, puedes pensar, ¿qué vas a hacer? Pregúntale, diga, 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 diga diga, 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 diga diga diga, diga 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 ¡Gracias! ¡Gracias!